A ver, ¿cuál morro es el que madrio el troque? No lo madrio, se madrio el troque Mira raza, este troque lo madrio el Popuzas Tenía que ser de Salvador el compa Escribe el puto video y se lo enseño a Tomás ¿Qué vienes a hacer aquí, cabrón? Mira, el troque Estos son los que le roban a Teresa filmando En vez de estar trabajando Lo que madrio aquí el Popuzas Pobre hermano, está trabajando y el cabrón nomás viene a filmar Y según quiere horas Grábalo, grábalo, grábalo ¿Qué? ¿A ver qué? ¿Qué le hagas tú, güey? Ya la voz con tu mamá, demonio Ya la voz con tu mamá, demonio Ya la voz con tu mamá Después estaba grabando otra vuelta, loco Dígale a mi amigo Alexi Dígale a mi amigo Alexi ahí ¿Quién quebró el troque? ¿Quién quebró el troque? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira raza Mira raza, la gente que viene a robar a Teresa No más vienen a grabar Vente acá en la cámara para que te vean Dile, dile quién quebró el troque ¿Quién viene a robar aquí? Miren, así trabaja la gente según que quiere horas Pues yo sí estudié, güey Esta es la gente que se necesita aquí en Estados Unidos A eso vienen a grabar y a sentarnos Y el hermano trabajando allá Aquí pura mentalidad, mira Aquí pura, mira ¿Y entonces te estás pensando? Sí, estamos pensando ¿Sí o no, papá? ¿Sí o no? Dice que a mí me pagan por lo que sé No por lo que hago Puta madre, te pagan bien barato, culero Nada, aquí se trata de que aquí el madrid el troque Yo, algún problema ¿Por qué? ¿Qué chingón? No, ¿por qué lo madrid el troque? Porque no sé, güey No me has enseñado bien ¿Cuántos años tienes de troquero? No soy troquero ¿Qué eres, güey? Soy chofer de terracería ¿Qué? ¿No es lo mismo? ¿El qué? Chofer de terracería, dice De los que manejan en la tierra Bueno, ahí anda manejando Ahí jalando mierda Pero como quiera eres chofer Eres chofer como quiera Tú eres troquero Entonces cuando estén acarriando maíz allá Vamos a ver que no puedes manejar Porque eres chofer de terracería ¿Cómo mueve? Terracería, dice Que pudo chofer de terracería ¿Se habla bien? Sí, moro de otro lado A ver, aquí estamos allá ¿Esto eres mecánico, igual? Nosotros somos mecánicos, papi Nosotros somos graduados, ¿me entiendes? ¿Qué es una perra? Estamos estudiados Somos estudiados De todo un poco, ¿me entiendes? ¿Dónde estudiaron? Ahí, en la... ¿Cómo se llama perro? En el... 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 ¿Qué año? El año que pasó En Harvard No, ahí está... Estaba muy caro ahí Estaba muy caro Es que no hablas sin... ¿Y tú dónde pones? No te estoy diciendo que a Harvard ¿Y tú fuiste a Harvard? No Este fue a Harvard Ahí cortaba el césped ahí Así arrasa otro día de trabajo Aquí andábamos Aquí, chambeando Era nomás como andábamos Todos engrasados Bien puteados Todo por la culpa de ese compa Dice el güey que no es chofer ¿Quién era guerrillero? ¿Quién era guerrillero? ¿Quién era guerrillero? ¿Quién era guerrillero? ¿No era guerrillero? No, ya no ha cambiado la plática Estamos hablando de troqueros Para... 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 Y mi respeto es para los troqueros Para hoy puede Pero para los verdaderos No para las... Puñetas Ahí estaba... Está viendo... No para las puñetas como tú Jajaja Tira solo se dice No, te mataste ahí solo Dice No más porque me deja una puta trailita Con un pinche troque automático Ya es toquero Miren huevos Le trae la... No como no Y sabes manera de cambio también ¿No? También Ahí está ahí Más cabrón aquí A este se le apaga No, al aire se le apagan Al aire se le apagan Ya... No... Es el troque ¿No? Los de cambio No... No... Un viaje le enseñaron Al barco ahí Aquí en este fil Miren ¿A quién? Al Chihuahua ese El troque Chihuahua Al Chihuahua Más ese perro se me acabó Pero que... Ya bien cargado Aquí el más perro Para más ahorita la absorción Y esto lo enseñé Todas estas de aquí Y esto lo enseñé Y esto lo enseñé Para acá Y de verdad De verdad Los van a empezar a manejar Aquí el más perro Es el Jojo Mira Este enseñó tu mami ¿Qué le enseñó a usted Amelia? ¿A Jojo? ¿A manejar estándar? No Le enseñé a manejar troque No, pero vete para cagar Ella así se para Cuando vayas a tu cebo Así se para Esto no les duele madre ¿Quién se llevó? Se llevó una paca de alfalo Si mami yo Me la di por el pantry Ahí we Una de las que acomodo yo ahí Yo creo que sí No La di muy cortita Y... Las tumbaste ¿Las tumbé todas? No, su primo se llevó una paca El adónimo de este video Perro Vos te llevaste el pibe Oh, el pibe El pibe Estaba con uno de estos troques Que pelo más hermoso Eso lo hace Para divertirse Para divertirse Con el bulto Aquí es de tierra Se llevó un bulto a tierra No, 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 no Chele, mentira Chele Si vas a ver este video Perro mentira Aquí te amamos Están firmando a Bukele En El Salvador El presidente aquí Trabajando De mecánico Si Bukele ¿Cómo es? Estaba llorando El brother Pura chapiza Pura chapiza Compa Pura chapiza Italiana ¿Tú crees? El picón El picón El picón El picón El picón Ya sé, ahorita ya te voy a ir aquí ¿Qué vas a preguntar? No, me voy a disculpar públicamente Ahí está, ahí está Raza, aquí mi compa Diles John Deres Diles John Deres porque yo me confundo No, 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 mira, vamos mal ahí John Deres pues Soy de aquí, de Aira No, ¿dónde naciste? De Aira No, yo nací en Honduras ¿Y por qué hablas así? Porque nací en Honduras Raza, aquí el pelo de muñeca vieja es hondureño Quiero pedirle una disculpa públicamente Porque se ofendió porque le dije que es salvadoreño Ahí la raza No, aquí ya lo tengo abrazado Me disculpas Vamos a ver más videos ¿Qué es de El Salvador? Puede que de repente se me olvida Ah, sí, se me olvida Puro catracho Puro catracho Puro catracho Puro catracho Puro Honduras Puro Honduras 100% Pura baleada Arriba la garipuna Oye, oye, oye Ahí te va, vale Ahí te va, vale Ahí para allá No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Dónde dice? ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿Dónde dijo puro qué? ¿Honduras? No Pero ahorita puro garipa o qué? ¿Puro garipa o cómo? Puro garipa o cómo? Puro garipuna ¿Qué es eso? ¿Un pueblo? Sí, es un pueblo Garipuna ¿Este dijo que ahora andó lancho? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Somos puros sanpedranos ¡Ay, por! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esta es la vida! ¿Y este por qué dice que es puro lancho? No, me voy a comer mierda con tu lancho No, me voy a comer mierda con tu lancho ¡Ey, ey, ey! Ahí anda, íralo, ahí anda ¡Oh! ¿Sabes? Por eso me equivoco Por aquel que anda allá Porque aquel sí es de salvador Vení acá, perro Vení A Lesslie, a Lesslie Pero no habla salvadoreño ¿A Lesslie? No, pues se siente mexicano el güey Se quiere hacer mexicano Pero ¿Dónde has visto que los mexicanos Están así de feos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, ahí están gemelos ¿Ustedes, mira? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No se mira el güey allá por el sol Ni la cámara Vení a Lesslie Ni la cámara lo quiere No se alcanza a ver el güey Ahí está Lesslie, mira No, no, yo el que evitamos Iguales, ¿no? Ok A ver güey ¿Por qué si eres salvadoreño? ¿Por qué quieres hablar como mexicano? ¿De qué? ¿Por qué quieres hablar como los mexicanos Si eres de El Salvador? ¡Pero habla, pues, papi! ¡Eh, ay, maria, dame! A ver En México no queremos gente fea de amar, así Bueno, te veniste para acá a ver el culero No, no ¿Por qué hablas como mexicano Si eres salvadoreño? ¿Qué quiere que hable? Pues como los de El Salvador ¿Qué hubo, papi? ¿Qué hubo, papi? No, no, esto es la gente ¡Hijo, papi! No, no, esto es la gente No, no, ellos ¿cómo hablan? Es que es perro, perro, ¿me entiendes? Todo, todo Es que teme la yuca Yo le meto la yuca No, 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 no se traven Es que hablar dos idiomas no es fácil, ¿me entiendes? Lo andas buscando Bukele, pues Ahí está, 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 Bukele, ahí está ¿Aquí anda? Ahí está, Bukele, ahí está Bukele, ¿qué está buscando Bukele? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, perro? ¿Qué dijiste? Bukele. Dígale hablando. Bukele lo anda buscando allá y, pues... Pues tiene que llevar como... Pero aquí está, ¿no? ¿Tú hablas como mexicano? Deja que nos corran a los cuatro para hablar de favor Papi, nosotros, yo y el Ivan somos los que mueven este chat ¿Qué no hay ven? ¿Dónde lo mueven? Este güey yo estoy trabajando aquí mismo Es que aquí lo tenemos porque los ayuda a pensar, los ayuda a distraer la mente ¿Qué tiene pues? Algo leve ahí, ¿me entiendes? ¿Cómo hablan los sangradureños? Pregúntale a este güey ¿Cómo hablan güey? No, en serio, ¿cómo hablan güey? ¿Para qué? ¿Para más? Pues igual que en la casa y la otra, ¿no? No, ahora le hablan de hablar con el culo, cabrón, y ustedes hablan con la boca ¿Dónde aprendiste a hablar mexicano güey? Dile la verdad, hombre ¿Y qué idiomas es mexicano? ¿No es español? Sí, español, acento, el acento mexicano Yo nunca he visto en el diccionario de la Real Academia Mexicano No, pero los salvadoreños dicen que vos, que hubo vos Y estos padres dicen, no mames güey Se escucha más, más, más ¿Cómo dicen los mexicanos? No mames No, con todo el respeto, con todo el respeto a los mexicanos Con todo el respeto Te la bañaste güey Te la perro mamaste Te la bañaste Te la bañaste Ahí dicen No, pero se hace a Monterrey Te la bañaste ¿Viste la perro mamaste? Pero tú, ¿por qué? Te voy a hacer una pregunta Tú, ¿por qué renunciaste a tu patria? ¿A cuál patria? Guatemala ¿Te crees que te...? Puro chapín ¿Cómo le dicen a eso? ¿Por qué niegas tu bandera? Puro chapín Yo... Soy mexicano compa No Soy mexicano, esa es mi bandera ¿Eh? Y ya los salvadoreños ya no la copiaron esa canción Los de Honduras también ya no la copiaron perro No, no, no ¿Cómo no? No, no, no ¿Dónde habéis todos nosotros? Ya en los tiktok ya nos copiaron la pinche canción Esa es lo que dice Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Y ahora ya dicen que soy hondureño Y que sabes que No Y luego dicen Yo soy hondureño hasta que me quedan Soy mexicano Soy gabacho Oye, es cierto Porque nací de este lado del charco No, Alesi, así no, Alesi Así no, Alesi Dejen trabajar a Iván Ya son las 5 Está metiendo las calles ¿Qué horas son de verdad? Eh, vale, ya son las 5 ¿Eh? Si moj Ese pinche tornillo ¿Qué patrón es Monchito? Te va a hacer llorar ¿El qué perro? Monchito es el patrón Dice cuando nos vayamos Simón, yo Ya que Hasta las 7 le pegamos perro Posiblemente Si quieren hoy también les pagamos doble Si quieren Si quieren Si quieren Si no pues ¿Para los troqueros? No, los troqueros se pueden ir ya No está Tommy No está Tommy Se fue en su troca En la de él Eh, cuando venía para acá Dejó la troca desparteada en su casa Si, dijo que tiene el problema Sí, dijo que tiene el problema Pero eh, anda enfermito el patrón En la de él Tiene una rade Realografía Mucho trabajo El trabajo ¿Como es este güey gente? ¿Se perició? ¿Se perició? ¿No? ¿No le gusta ensuciarse a la mujercita esa que anda ahí? Sí, yo seguro ando de puto con los jovenoles, ¿verdad? Pues porque no te quedan, güey. Y dejen de eso y todavía vienen a robárselo a este morro. Y de robárselo a este morro porque el cabrón de tanto que gana nomás para el mañaco. Grabalo, grabalo, grabalo. A ver, tí. Graba. ¿A quién le roban los jovenoles? Ahí estamos, raza. Suscríbanse. Piquen al pinche canal. Estamos, raza. Estamos, chen de putazo. Aquí este güey se dejó. ¿Qué malón del güey? ¡Pura Honduras! ¡Pura Honduras a la verga, güey! ¿Ya vas a salir de los videos? Ya sabes, papillín, ahí en las redes sociales, ahí, tú sabes, la cabra, la cabra. Ya no quería salir en los videos, raza, porque estaba enojado. Si, madre, estaba enojado ahí porque ya ves que me confunde la patria ahí. Van a subir los views ahora. Ahora sí van a subir los views para arriba, ¿me entiendes? Todas las mujeres solteras ahí. Todas las mami solteras ahí, la sugar mommy, ahí. Honduras, Guatemala, El Salvador y México. ¿Cómo que Nicaragua? ¿Cómo ahí? ¿Cómo que Nicaragua? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? Honduras, Guatemala y El Salvador y México, dije. Saludos, ahí estamos, raza. Vámonos. Chao, chao. See you later, aquí later. Saluden al chapín. Saluden al chapín. ¿Qué, qué, 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 Gracias.